En la madrugada de hoy, sobre las 3 de la mañana, hora local, en Buenos Aires, el avión de aerolíneas argentinas que llevaba a la selección de fútbol de ese país aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. Son unos valientes, son unos corajudos estos campeones del mundo argentinos. Porque subirse a un avión de aerolíneas argentinas, yo no me atrevo, me abruma el miedo. Y fue un vuelo largo, 6 horas de Doha a Roma, ahí el avión se cargó de combustible. Son aviones todos viejísimos, los de aerolíneas por supuesto, mal mantenidos. Insisto, a mí me da miedo subirme a un avión de aerolíneas, no lo hago nunca.